Bien, ¿y cómo se ha sentido Roberto? Pues la verdad, mejor. Ya me duele muy poco. Según el expediente, su evolución ha sido buena y bastante rápida. Le vamos a dar ese tratamiento, tal vez le provoque un poco de sueño. Pero con esto desaparecerán las molestias. Si llegara a tener alguna, venga a vernos por favor. Gracias doctor. Me voy más tranquilo. La CONAMED promueve los 10 derechos generales de los pacientes. Confía en tu médico. Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Sistema Nacional de Salud.